17 horas 33 minutos, 19 grados 6, la tempera y la sensación térmica, tremenda humedad y la última es para Messi, cuénteme. Capacidad goleadora, te hace lo que quiere en una baldosa, eso es Messi. 300 goles en lo que va de su carrera y bueno, le va a recibir el botín de oro. ¿Ya tiene 800? Es mi sensación. Ya lo tenía, lo que pasa es que parece ser que este es diferente, tiene que ver con que va a ser papá a Messi. Quizá mañana. Quizá mañana, lo cual si es mañana coincidiría con el cumpleaños de Diego Armando. No, no es el primer caso. No, pero de Diego Armando Maradona, no de Messi. De Diego Armando Maradona, te pido por el amor de Jesús. No le chuses todo, no le chuses, tuviste tranquilo. Es increíble. ¿Por qué tenés que chusear de cosas que no son chuseables? No, perdón, yo quiero resarcirme por todo lo que dije de River, porque tengo muchos amigos de River y me quedo resarcida en serio. Se está tajando porque lo están esperando a la salida. Sí, son salidas. A la salida del estudio. Contanos lo de Messi. No, pero dejame que termine. Le toca a tu compañero, no seas mal compañero. Pero termino, termino. Tus amigos te están esperando. Quiero pedir disculpas, ellos no tienen la culpa de ser un pesebre, ¿no? Son llenos de figuras, pero ninguna se mueve. Sí. Messi, Messi. 300, bueno, un genio. Va a recibir el botín de oro y probablemente si mañana es papá, coincidirá el día del nacimiento del hijo de Messi con el de Diego Armando Maradona. Le sale así como redonda, le sale todo bien al chico. No sé, pero, ¿no? Igual Diego es mejor. No, Diego dijo que mejor era Messi. No, mejor es Diego. Les mando un cariño a todos. Nos vemos mañana, ha sido un placer enorme. Tiene menos fútbol, agarriste la chacra. Que no sea nada. No, Diego ha sido una chica. ¡Gracias! Gracias por ver el video.